familia bienvenidos buenas noches esta es la gran emisión para el día de hoy vamos a tener un tiempo súper especial con reportes de generación VIP vamos a tener adoración palabra ministración vamos a tener una noche súper especial y espero que se preparen para que tengamos un tiempo increíble con el señor y por supuesto conectados con su palabra así que por favor invite a todas las personas de la casa llame a su esposa su esposo a los niños que todavía no se hayan acostado para que tengamos un tiempo de conexión porque hoy vamos a tener una noche que promete muy variada y se nos va a ir súper rápido así que comencemos esta noche en oración con nuestras peticiones en el nombre de Jesús señor oramos amado padre celestial bendito es tu nombre santificado es tu nombre nosotros venimos consagrándonos a ti señor queriendo ser santos como tú eres santo nos exponemos a tu gloria nos exponemos a tu presencia nos exponemos a ti al único dios verdadero y fiel revelanos señor quienes somos en cristo esa es nuestra oración hoy nuestro clamor es que queremos ser como jesús te pido padre santo que limpies nuestros hogares nuestras propias casas que somos cada uno de nosotros y nuestros hogares los que representamos para que tu señor seas entronado y para que tú arranques toda maldad toda hipocresía toda mentira arranca todo lo que no proviene de ti e implanta señor en nosotros tu precioso espíritu santo levanta una generación señor que responda dispuesta una generación entendida y una generación santificada ese es mi clamor señor esa es mi oración que nosotros señor estemos padre santo dispuestos prestos señor listos para escuchar la instrucción y para obedecerla para ser más como tú te amamos te amamos tanto te necesitamos y sabemos que tú eres nuestro señor tú eres nuestro dios por tanto padre santo hoy queremos consagrarnos a ti consagrarnos en tu nombre consagrarnos para tus propósitos ser santo señor como tú eres santo límpianos llénanos de ti llénanos de tu presencia que tu espíritu nos enunde señor que nuestras motivaciones en nuestro corazón sean las correctas que nosotros oremos señor y clamemos de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas en el nombre poderoso de cristo jesús oramos amén le voy a pedir a todos los que están conectados en vivo y en directo que dejen sus peticiones de oración sus comentarios bien sea en instagram como en facebook el team arde va a estar atento a cada una de sus peticiones para que nosotros estemos orando por cada uno de ustedes también les invito a visitar nuestro sitio web triple w arde miami.org al final de esta emisión para que usted haga parte de casa de oración en línea va a la parte superior de nuestro sitio web y usted saca un appointment para que usted esté orando junto a nosotros 24 7 le pido por favor que usted tome días de esta semana horas para que usted pueda unirse con personas en diferentes partes del mundo y que la oración no cese son turnos de media hora así que no hay excusa para no participar en algún momento del día o algún momento de la semana quiero decirles que hay muchos nombres que aún no veo registrándose en casa de oración y esta es una herramienta poderosa para que la adoración la oración y el clamor no se detenga y nos mantengamos 24 7 conectados también hay un muro de oración ahí en nuestro sitio web donde usted puede dejar sus reportes lo que el señor le haya mostrado y puede colocar allí quizás algún versículo y por donde el espíritu santo lo dirigió a orar así podemos nosotros también estar monitoreando y saber por dónde el señor nos está dirigiendo en nuestro tiempo de oración casa de oración en línea en triple w arde miami.org y justo de allí del muro de oración les voy a compartir un reporte que dejaron y este reporte lo dejó carlos mora y leo textualmente orando esta noche solo sentíamos gratitud por nuestro padre y sentíamos muy fuerte que aunque no son tiempos fáciles él está con nosotros y nada se ha salido de su control alaba alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios concluye carlos mora y escribe el salmo 103 2 dejen sus testimonios ahí en el muro de oración y a continuación la reseña de los verdaderos instrumentos del padre esto va a estar muy bueno Sophie está dando su opinión de mi ex barba también vamos a ver una danza tremenda de jeremías y una mudanza de dientes porque muchos de nuestros pequeños están viviendo durante esta cuarentena el cambio de dentadura también terminamos dándoles este pequeño reporte de la alabanza en casa pastoral en nuestro tiempo devocional adelante will pero que tiene diferente la barba y te gusta con barba o sin barba me gusta la barba te gusta la barba y así no te gusta mucho si me gusta ok muy bien Dios nunca vaya todavía no es mi amor espérate que apenas se lo está colocando apenas se lo está colocando quédate quieto para yo ponerte esto apenas se lo está colocando para arriba una dos tres a ver no pero es que yo apenas se lo estoy viendo es para arriba déjame ver una cosa para arriba yo veo aquí abre la boca grande nada abre la boca abre la boca abre la boca échate algo ya va está nuestro reporte también desde casa pastoral el Cris y el Samu la alabanza no se detiene y sabemos que en cada hogar se están levantando profetas adoradores predicadores estamos viviendo un tiempo increíble danzores esa danza extravagante de Jeremías estuvo poderosa porque Dios nunca falla y la mudanza de dientes cuántos niños han mudado dientes durante esta cuarentena qué tal si me mandan una foto con su nueva ventilación y me hacen un tag a la página de Arde para yo ver cuántos niños han mudado porque yo sé que varios están en cambio de dentadura y este fin de semana el pastor Dennis Melo compartió en el programa digital tendencia y hoy tenemos la segunda parte de lo que pasó en dicha entrevista la relevancia de la iglesia en este tiempo y en exclusiva para la gran emisión el video de la segunda parte la iglesia se ha convertido en este momento en algo tan relevante la gente antes miraba a la iglesia y decía sí, la iglesia esos loquitos por ahí adorando pero ahora esos loquitos son los que tienen el mensaje de esperanza el mensaje de paz que mucha gente necesita me he dado cuenta también mucho aquí no sé si en Chile me imagino que también pero muchos de los noticieros seculares de los noticieros están invitando pastores están invitando personas espirituales pastores para que traigan un mensaje o sea esto es algo que normalmente no se ve pero están entendiendo que la gente necesita escuchar esto porque hay mucho temor el temor a la muerte que la gente está teniendo ahorita es increíble los casos que han habido de personas que entran en depresión que entran en este temor son increíbles entonces la iglesia tiene la responsabilidad de entrar ahí y tiene el acceso para entrar ahí es verdad muy cierto Carly oye sí pastor le quería comentar que hay mucha gente que nos está escuchando Carly ¿cómo están los mensajes? ¿qué cuenta la gente? ¿qué comenta? sí la gente ya está comentando y están mandando saludos dice hola amigo Estevita Juan Carlos Marito Carly Dios me los cuide y guarde abrazos también saludos pastor Dennis compartimos en el congreso guarde abrazos bendiciones conocerlos también dice Margarita Briseño dice corremos el riesgo de enfriarnos mis hermanos y después es muy difícil retomar el camino es muy importante transmitir en los tiempos la palabra de nuestro Dios wow el que saludaba al pastor Denny es Jonathan Agraneda él dice saludo pastor compartimos un congreso arde abrazos y bendiciones un saludo a todos la gente la gente lo recuerda por acá pastor ¿hace cuánto vino acá a Chile? eso fue en el 2018 ¿no? en octubre estuve por allá en octubre y qué experiencia tan hermosa quedé marcado completamente de verdad que fue lindísimo lo que viví allá muy lindo la gente espectacular una gran experiencia linda la iglesia en Miami bueno yo conocí la iglesia en Miami estuvimos allá es muy bonita es bonita la iglesia es grande y la gente maravillosa allá yo quiero hacer algo yo quiero hacer algo pastor Denny voy a amarrar a JC y a Marito y a Carly y a Cristian Chaparro terminando todo esto que estamos viviendo nos vamos para Miami a comernos un asado con ustedes puede ser o no cuando quieran aquí a la orden pero podemos hacer hacer dos tipos de asado un asado colombiano y uno chileno ah no es que tiene que ser así si no es así entonces no perfecto perfecto se dijo y se hizo ya cuando abra las aerolíneas nos compramos los pasajes a Miami perfecto aquí tienen las puertas abiertas pastor yo quería pedirle a nombre de la comunidad colombiana residente en Chile y para también muchos colombianos en su país quizás que a través de usted como compatriota les pudiera hacer llegar un mensaje un mensaje de esperanza no solamente para Colombia sino que para todos los colombianos residentes en Chile a ver si nos puede mandar un mensaje para todos sus compatriotas claro que sí mira algo que puedo rescatar de todo esto y puedo entender es que esto es una temporada esto no va a definir ni es para siempre esto es una temporada en la que estamos pasando un momento difícil pero esto va a pasar esto va a pasar y bueno y vamos a volver a la normalidad digo normalidad porque no sabemos va a haber una nueva normalidad eso va a haber porque no sabemos qué es lo que viene pero lo que sí sabemos es que hay un versículo que me ha ministrado mucho y es el salmo 85 2 que dice el señor es el que nos da bienestar y la tierra rendirá su fruto nuestro bienestar no depende de las cosas externas nuestro bienestar depende de Cristo en el corazón si tú tienes a Jesús en el corazón entonces tienes un bienestar no depende de que si el gobierno te dio una ayuda de que si te dieron un mercado de que si tienes para pagar no el bienestar que tú necesitas en este momento es Cristo en el corazón Cristo en el corazón es nuestra esperanza de gloria Cristo en nuestros corazones es lo que nos da la energía y la valentía para poder seguir adelante en cualquier tipo de situación que si tienes a Cristo en tu corazón todo lo exterior no importa porque tú estás seguro en él y él es su fundamento y él es tu fuerza wow lindo mensaje que bueno hoy estaba pensando en Miami te imaginas íbamos a Miami allá y estamos en la calle por ejemplo o sea Andrés predicando pastor o no o sea Andrés se puede ser o no lanzarse un inquieto en este momento no tendría ningún tipo de no habría quien lo escuchara porque tú vas ahí está completamente vacío lo que nunca habíamos visto yo en estos días tuve que pasar por ahí pero vi las calles desocupadas desocupadas en Miami Beach eso está completamente desocupado entonces es raro ver la ciudad así ahora algo que me ha gustado mucho es que no hay tráfico eso sí sí pastor ya bueno nos está quedando un poco de tiempo pero más o menos para que la gente pueda conocer un poco de su vida usted es colombiano es pastor en Arde Miami la iglesia arde cómo fue de Colombia a Arde de Arde al mundo entero cómo fue ese proceso bueno yo llevo aquí en este país viviendo casi más de 25 años yo llegué aquí muy joven y bueno Arde es un regalo de Dios inclusive nosotros comenzamos Arde con nuestros pastores un grupo de 15 personas en la casa del pastor creyéndole a Dios no sabíamos ni para dónde íbamos ni lo que estábamos haciendo lo único que estábamos siguiendo era una dirección de Dios y vivimos el respaldo de Dios en cada decisión que tomamos como iglesia y el Señor se ha manifestado de una forma hermosa hemos visto cómo la gente ha llegado cómo personas han sido restauradas matrimonios han sido restaurados y hemos visto la manifestación de Dios y el amor de Dios de una forma poderosa es una bendición poder ser parte de esa casa espiritual me siento muy privilegiado de verdad de poder estar ahí y ser ministro de su palabra y crecer como iglesia hemos visto la gente crecer hay un hambre hay un hambre en Arde la gente tiene hambre hay hambre de Dios y qué hermoso es que Dios los trae nosotros no tenemos que salir a buscarlos ni nada el Señor los trae el Señor los va trayendo hay testimonios de personas que simplemente iban pasando por ahí y vieron la iglesia y se metieron y el Señor les habló y ya hicieron su casa entonces es Dios el que trae las personas perfecto qué lindo qué lindo pastor escucharlo muchas gracias por estar con nosotros le agradecemos el enlace que tuvimos desde Miami espero volverlo a ver ¿cuándo fue que lo vimos nosotros el año pasado? ¿antes pasado? sí el antepasado me parece que viniste sí el mayo mayo del 2018 mayo del 2018 me acuerdo porque me trajiste un gorro de los yanquis ah ya no por aquí a la orden cuando vengan por aquí me llaman sin problema si hay que ir a recogerlo al aeropuerto vamos y lo recogemos no hay ningún problema toma mira pastor le mandamos un tremendo abrazo bendecimos su vida el ministerio en el que el Señor hoy día lo tiene puesto las puertas de nuestro país una vez pasado esta pandemia como usted dice que sabemos que va a pasar van a estar abiertas viene mucho trabajo no solamente el que se tiene que hacer ahora sino que el que también viene así que somos materia dispuesta para usted y lo esperamos también por estos lados para que nos pueda bendecir con una palabra también bendiciones para su vida para su entorno para su familia y para la iglesia arte también allá en Miami bendiciones muchas gracias pastor un abrazo fuerte muchas bendiciones Dios los bendiga adiós adiós pastor pastor Dennis desde el programa digital tendencia conectado con la nación de Chile y nos pareció muy válido poder compartir con ustedes apartes de dicha participación y dicha entrevista porque nos pareció muy enriquecedora para todos nosotros así que espero que hayan disfrutado este segmento que tuvimos el día de ayer y el día de hoy y quiero compartir con ustedes una palabra que el señor ha puesto en mi corazón hace este año en algún momento quizás en el inicio de la cuarentena mi esposa me recordó que yo le había hablado de la serie del arca para predicar y cuando ella me preguntó eso fue como en el no sé si como en el 2017 más o menos 2018 y yo le dije amor la serie del arca va en el 2020 y este año que habíamos definido las series y lo que íbamos a estar compartiendo yo no había incluido la serie del arca pero definitivamente el espíritu santo nos fue llevando en todo este proceso de cuarentena a traer muchos apartes y aportes de lo que tenía que ver el arca arde y es lo que he estado compartiendo en sí aunque no siempre hable del arca pero en realidad son elementos que hacen parte de este diseño de los hogares proféticos que caminamos sin miedo y que estamos viviendo esta cuarentena muy muy pegados de la mano del señor con testimonios y con mucha vida que hemos recibido del espíritu santo y le voy a pedir a los sacerdotes que tomen la palabra de Dios las mujeres virtuosas si tienen su biblia que vayan al libro de Génesis les voy a estar compartiendo el capítulo 8 versículo 1 hasta el versículo 6 nueva versión internacional dice Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra al cabo de 150 días las aguas habían disminuido y el día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas después de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho en este pasaje nos habíamos quedado la semana pasada cuando estábamos compartiendo de esto y simplemente lo traigo para poder retomar y construir a partir de allí lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero hacer énfasis en esto Dios Padre se acuerda de cada uno de nosotros Dios Padre se acuerda de sus hijos Dios Padre se acuerda de su iglesia quiero afirmarte esta noche en que Él soplará para que todo esto empiece a cambiar yo creo y estoy convencido que el aliento de Dios está soplando sobre nosotros que el aliento de Dios está soplando sobre nuestras ciudades que el aliento de Dios está soplando sobre nuestras familias Él está soplando y todo esto va a empezar a cambiar todo esto se va a empezar a tornar diferente Él va a hacer que este virus deje de expandirse Él va a hacer que el virus se detenga y en el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos clamamos y establecemos que este virus empieza a menguar y empieza a desaparecer por el poder de Dios obrando en el nombre de Cristo Jesús este virus deja esta propagación oramos creyendo que eso es lo que está pasando en este tiempo y que nosotros vamos a estar listos en el momento propicio del Señor para salir de la casa para salir del hogar que vamos a salir en el tiempo perfecto y que vamos a mantener la paciencia que tremenda en esta porción que dice que 40 días le tomó para que Él pudiera abrir esa ventana este viernes nosotros ya completamos 40 días desde que empezamos con la gran emisión y vamos a abrir esa ventana profética y vamos a empezar a caminar ya en lo que el Señor nos está mostrando de lo que viene para adelante esta es una semana clave para el pueblo arde y para las ovejitas rayadas esta es una semana clave donde el Espíritu Santo va a empezar a entregarnos diseños porque no vamos a renunciar a la cultura y a los hábitos espirituales que hemos adquirido nos vamos a mantener en las cosas buenas que hemos tomado para cada familia y vamos a multiplicarlas sin importar que las cosas vayan volviendo a una cotidianidad por eso entendemos en este pasaje cuando dice el monte Ararat a mí me gusta mucho esa porción y alguna vez lo investigué el monte Ararat fue el lugar donde el arca se detuvo y su significado es suelo santo el lugar donde se detuvo el arca su significado literal es tierra santa es tierra elevada y es que yo creo que el Señor desde que comenzó este año nos ha llamado a elevarnos nos ha llamado a estar por encima de nos ha llamado a tomar una estatura espiritual diferente les quiero compartir lo que dice el libro de Abacuc en el capítulo 3 versículo 19 de la nueva versión internacional la palabra del Señor dice en Abacuc 3 el Señor omnipotente es mi fuerza da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas poderosa esta palabra esta declaración de Abacuc surge en medio de un fracaso de una cosecha y de la muerte de sus rebaños y Abacuc declaró que aún en medio de la hambruna se regocijaría en el Señor porque las circunstancias no controlan los sentimientos de los hombres de Dios porque las circunstancias no controlan los sentimientos de Abacuc cuando escribió esta porción él no es controlado por todo lo que pasa por las circunstancias ni por el hambre que puede sentir él es controlado por la capacidad de Dios de fortalecer a cada hijo a cada familia y a cada persona que depende de él cuando nada tenga sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan ser más grandes en nuestra vida recuerde que nosotros podemos soportar si Dios nos da esa fortaleza recordemos que la fuente de nuestra fuerza es Dios no aparte sus ojos por culpa de las dificultades del corazón de Dios enfóquese en él y enfóquese en su grandeza porque Dios es grande porque Dios es poderoso no permita que su mirada vaya tras las necesidades que su mirada vaya tras las dificultades que su mirada vaya detrás de las circunstancias que su mirada esté puesta únicamente en él porque quiero decirte algo familiar de Dios es especialista en darnos confianza en medio de tiempos de crisis Dios es especialista en darnos fe en medio de tiempos de necesidad y nosotros tenemos la ligereza según compartía esta porción de Abacuc tenemos la ligereza de un siervo en medio de los obstáculos un siervo que salta entre los obstáculos esa es la ligereza que nosotros tenemos los obstáculos no nos detienen ante la crisis correremos como siervos en terrenos escabrosos y peligrosos Dios ejercerá su justicia y terminará completamente con el mal que nos que nos aqueja a su debido tiempo porque el Señor actúa a favor de sus hijos el Señor actúa a favor del pueblo de Dios y nosotros necesitamos vivir en la fortaleza del Espíritu no es casualidad que el Señor sea tan insistente en que nosotros podamos estar dirigidos por su Espíritu Santo y fortalecidos por él no es casualidad que el Señor lo mencione constantemente en cada una de estas emisiones porque nuestros hogares tienen que estar llenos de la gloria de Dios llenos de su luz para que nosotros no nos desenfoquemos para que nosotros no nos apaguemos y para que nosotros no nos no podamos estar distraídos el pueblo de Dios necesita vivir en esa fortaleza del Espíritu confiando en la victoria final que todos tenemos en Cristo Jesús en esta porción de Abacuc hace referencia a la oración que él estaba haciendo y termina en esta porción con una anotación para el director musical cuando el pasaje dice que cantará como salmo en la adoración y es que al final de esta porción Abacuc hace esta anotación de que el director musical implemente esta oración que él está haciendo como una adoración y creo que lo que el Señor nos ha hablado también insistentemente durante todos estos días es el valor de la adoración así como se ha hecho un énfasis en la oración definitivamente también hay un énfasis en la adoración y es que nosotros tenemos que mantener el diseño de alabanza nosotros tenemos que mantener el diseño de adoración y esta es una porción hermosa donde Abacuc le hace esta anotación al director musical y lo escribe en la Biblia usted lo puede ver ahí al final del pasaje cuando dice que se cantará como salmo en la adoración del templo y es que seguramente esta porción se convirtió en un himno de adoración y muchas otras personas lo cantaban la pregunta de Abacuc fue ¿por qué los malos prosperan? y mientras tanto los judíos sufren y creo que hay otras porciones que yo he predicado donde existe esta incógnita y la respuesta de Dios siempre es la misma no es así Abacuc encontró que sus limitaciones estaban en contraste con el poder ilimitado de Dios porque Dios es grande y Dios es poderoso su poder es ilimitado quien necesite provisión que clame quien necesite favor de Dios que ore quien necesite que el Señor haga un milagro por él pues que le invoque su nombre y Dios va a responder a sus hijos Dios va a responder a su iglesia Dios va a responder a nuestras necesidades en el nombre del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo te dé ese entendimiento para que tú te puedas mover entendiendo el poder ilimitado de Dios por encima de los acontecimientos que ocurren en este mundo quiero decirte que Dios sigue gobernando el universo Dios sigue gobernando todo lo que ocurre a nuestro alrededor no podemos ver todo lo que Dios hace es imposible para nosotros como personas como seres humanos no podemos ver todo lo que Él hará pero debemos estar seguros de su grandeza y de su poder nosotros tenemos que estar siempre convencidos que Dios siempre va a hacer lo bueno por sus hijos y va a hacer lo bueno por cada una de las familias que le sirven le animo esta noche a crecer en confianza a crecer en esperanza en medio de un mundo que está tan confuso que usted se pueda elevar por encima de las circunstancias que usted pueda llegar con esta arca al monte Ararat que usted pueda llegar a esa cima donde está elevado por encima de todo de todo lo que está ocurriendo y que usted pueda empezar a caminar en los diseños del Señor el Salmo 18 versículo 33 también le comparto de la nueva versión internacional dice da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas y esta es una declaración que nosotros estamos haciendo hoy que vamos a tener esa sagacidad esa velocidad que los obstáculos los vamos a saltar y que no nos van a detener no vamos a tropezar sobre lo que se nos interponga en el camino y vamos a mantenernos firmes en la convicción y en la altura a la que el Señor ha elevado estos hogares proféticos porque el miedo no nos va a ser un ancla el miedo no nos va a detener nos vamos a mantener firmes en contra de la situación en contra de la enfermedad en contra de la de la escasez en contra de la tristeza de la melancolía de todo lo que pase y vamos a mantenernos orando vamos a mantenernos adorando y vamos a dejar que el mismo Señor haga que crezcamos en confianza y crezcamos en fe en los retos que están por venir iglesia Dios promete darnos fortaleza pero no promete eliminar los problemas que están al frente Él no promete una vida rosa ustedes saben muy bien que siempre lo he predicado así de de franco y de sincero recuerde que los caminos difíciles las montañas por escalar y las batallas nos van a ayudar a crecer como hijos de Dios y nos van a ayudar a madurar la garantía para todos nosotros es que nunca vamos a estar solos y el Señor siempre va a caminar con nosotros y con su iglesia Él está a nuestro lado enseñándonos fortaleciéndonos y guiándonos a su propósito eterno Asa les quiero contar esta historia de Asa el rey judío Asa está en la palabra en segunda de crónicas 14 lo puedes ir buscando era un rey judío que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios Él quitó los altares de culto extraño y los lugares altos que habían en ese tiempo sinónimo de paganismo e idolatría pero que les parece si vamos un poquito a esta palabra y profundizamos en ella en segunda de crónicas 14 versículo 3 le voy a compartir de la biblia de las américas dice así porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos destruyó los pilares sagrados derribó las aceras que es lo que hizo este rey este rey mandó a judá a buscar a jehová a obedecer su palabra y sus estatutos que poderosa la palabra de Dios que dice que tuvieron que derribar los altares y los lugares altos porque eran sinónimos de paganismo y es que muchas veces nosotros elevamos nuestras circunstancias por encima de Dios nosotros muchas veces elevamos las situaciones y nuestras necesidades por encima de Dios lo que yo quiero afirmarle enseñarle ministrarle a todas las personas que están viendo es que Dios está por encima de la enfermedad Dios está por encima de la escasez Dios está por encima de la tribulación de los sufrimientos y de los problemas Dios está por encima de todas esas circunstancias y nosotros muchas veces elevamos a lugares altos cosas incorrectas posiblemente no sea un ídolo posiblemente no sea algo material algo natural pero posiblemente sea algo emocional derribemos esos lugares altos para que nosotros solamente seamos quienes elevan el nombre de Jesucristo y caminan de acuerdo a la altura del Dios al que nosotros le servimos porque Dios es grande Dios es poderoso Dios es fuerte vemos también ahí como mandó a Judá a buscar al Señor y definitivamente esto ha sido algo muy clave en este tiempo porque nosotros hemos estado buscando al Señor nosotros hemos estado buscando su palabra y nosotros estamos buscando diseños que están solamente ahí para los hijos de Dios también encontramos en segunda de crónicas en el capítulo 14 le comparto del versículo 5 al 6 de la Biblia de las Américas también quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá y bajo él el reino estuvo en paz edificó ciudades fortificadas en Judá ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años porque el Señor le había dado tranquilidad esto fue lo que pasó en el reinado de Asa por la actitud que él tuvo por la decisión que él tomó él decidió hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová él decidió hacer lo recto y lo bueno la obediencia a Dios nos lleva a vivir en paz con él nos lleva a vivir en paz con los demás cuando un rey obedece obedece a Dios una nación experimentará la paz cuando un padre obedece a Dios ese hogar va a vivir en paz cuando un hijo obedece una generación se levanta y el Señor está levantando ese corazón está levantando esa clase de hijos está levantando esa clase de iglesia una iglesia que obedece y su ciudad será bendecida una iglesia que obedece y el Señor hará de ella una ciudad fortificada una iglesia que obedece y será un termómetro para las naciones asistir a nuestras reuniones no es suficiente nosotros necesitamos crear hábitos crear cultura de oración cultura de adoración tenemos que retirar de nuestras vidas y de nuestros corazones todo lo que ofende al Señor y debemos de quitar toda fuente de tentación en nuestra vida que todo lugar alto en nuestro corazón sea tumbado y que el Señor te muestre cuáles son esos lugares altos que están en tu vida que no están dejando que la vida de Dios se manifieste y que tú experimentes paz porque si tú no estás experimentando paz en este tiempo es porque le estás dando un lugar alto a algo que tú no le puedes dar y tu adoración y tu sacrificio y la palabra y el Señor tienen que estar colocados sobre la cima de la montaña en ese monte alto en esa tierra santa en ese lugar donde vamos a poder experimentar paz en primera de reyes en el capítulo 2 versículo 2 al 3 en la biblia de las américas la palabra del Señor también nos dice solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos veo este pasaje donde Salomón hizo lo que no le agradaba a Dios porque él no podía poner adoración en esos lugares altos que eran sinónimo de paganismo la ley para el pueblo de Israel siempre demandaba que la adoración fuera solamente en lugares específicos pero por qué pasaba esto para prevenir que las personas empezaran a hacer lo que ellos quisieran y usaran sus propios métodos para evitar que se mezclaran con las prácticas paganas aunque ellos amaban a Dios ellos pecaron por practicar la adoración en un lugar que no correspondía y posteriormente a esto Salomón empezó a recibir sabiduría pero definitivamente habían pecado en contra de Dios por eso les tomo esta porción para que nosotros entendamos que no podemos estar practicando no podemos estar viviendo y no podemos estar elevando cosas circunstancias personas situaciones objetos temores angustias ansiedades por encima de la realidad de Dios necesitamos ubicarnos como hijos y ser elevados sentarnos con Cristo en lugares celestiales para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que dice la palabra la palabra en Isaías en el capítulo 55 en el versículo 8 al 9 también nos confronta diciendo porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los que ustedes que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra que tremendo y que poderoso entender que Dios nos confronte con esta palabra y que nos diga mis caminos mis pensamientos son más altos que los que ustedes creen son más altos que los cielos sobre la tierra y por eso es que nosotros nos tenemos que elevar no hay nada más triste que ver a un cristiano acomodando la palabra a sus sentimientos y a su conveniencia no hay nada más triste que ver a un hijo de Dios tomando decisiones de acuerdo a lo que quiere y de acuerdo a lo que conviene nunca Dios va a bendecir un paso por el alma nunca Dios va a bendecir un paso por decisiones de la carne nosotros podemos acomodar y espiritualizar todo lo que queramos pero el Señor es el Señor y de Él nadie se burla y Él no va a cambiar de parecer simplemente porque nosotros pusimos palabras bonitas y acomodamos las cosas de acuerdo a como nosotros queremos el Señor dice aquí en su palabra mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra yo oro esta noche que usted pueda caminar sobre esta palabra yo oro esta noche que usted pueda elevarse que usted pueda realmente experimentar paz que usted esté realmente dispuesto a sacrificar a rendir que usted realmente esté dispuesto a darle el lugar al Señor que Él está pidiéndole en este tiempo que usted no vuelva atrás que usted no renuncie a las palabras que recibió el Señor que usted siga caminando de acuerdo a su voluntad por encima de sus propios deseos para que usted realmente pueda experimentar paz para que usted también pueda llegar a ese monte santo a esa tierra santa para que usted pueda caminar en la bendición de Dios no sea necio no sea no maneje y no resuelva las cosas en su carne nosotros no podemos tratar que Dios encaje en nuestros deseos nosotros no podemos hacer que Dios encaje en nuestro molde Él no se conforma a nuestros planes y a nuestros propósitos personales esforcémonos nosotros para encajar en los planes de Dios esforcémonos nosotros para vivir en su voluntad esforcémonos nosotros para caminar de acuerdo a lo que nos dice Él y no dar pasos atrás sino siempre caminar de acuerdo a lo que Él está mostrando y a lo que Él está diciendo no para agradarnos a nosotros mismos sino para agradarlo a Él porque Él es grande porque sus pensamientos están por encima porque sus planes están por encima que nuestros propios planes Lucas 19 versículo 4 en la versión de Dios habla hoy dice por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar aquí está hablando este pasaje de cómo saqueo se monta en un árbol para poder tener contacto con Jesús saqueo tuvo que elevarse y nosotros como iglesia nosotros como hijos también tenemos que elevarnos para poder contactar con Él para poder contactar con Jesús para poder entrar en su propósito eterno para que Él tenga un diálogo con nosotros para que Él visite y habite nuestros hogares y para que nosotros podamos vivir en su voluntad iglesia hermosa hijos de Dios ovejas rayadas Jesús quiere la salvación para su hogar pero no intentes que Él encaje en tus planes porque Él no es la fichita que tú ponías en la billetera Él no es la laminita que tú metías en los bolsillos de la billetera o que te colgabas en un dijecito como una cadena Él no es eso Dios es mucho más grande que nosotros sus planes y sus pensamientos están por encima de los planes y de los pensamientos del ser humano deje que el Señor responda deje que el Señor lo guíe deje que el Señor lleve el arca deje que su arca aterrice en ese monte santo en ese lugar donde realmente usted va a experimentar paz en el nombre de Jesús y le voy a pedir que escriba al 97000 si usted es una persona que vive en la ciudad de Miami y se congrega aquí en la iglesia esto es para las personas locales que escriba un mensaje de texto con la palabra ARDE te va a llegar un mensaje de bienvenida y ahí debes llenar con tu nombre con tu apellido y con tu dirección de correo electrónico para que tú puedas unirte a la base de datos de ARDE muy sencillo simplemente al 97000 escribe la palabra ARDE y sigues las instrucciones para que nosotros podamos tener todos tus datos no solamente la palabra ARDE continúe con el proceso de registro para que nosotros podamos ingresarlo a nuestra base de datos de la forma correcta también le voy a pedir a todas las personas que están viéndonos en Instagram que vayan a la parte de abajito donde está el avioncito le den click hasta un niño puede hacer esto y seleccione a sus amigos comparta este video este mensaje le va a llegar al corazón a la gente con la que usted está conectada y que nos está viendo así que comparta este mensaje a través de Instagram para que muchas personas se puedan conectar con la palabra de Dios y a mis amigos en Facebook que lanzan sus emociones ahí tengo más de 60 personas que están viendo en vivo les voy a pedir que compartan este video también para que podamos llegar a muchos más hogares compartan este video si usted está viendo por primera vez nuestra emisión le voy a pedir que usted también siga las instrucciones para que usted se pueda conectar con la iglesia dándole me gusta y haciendo un review para que usted recomiende la iglesia y nuestra calificación suba para que nosotros podamos seguir levantando un estándar y todas las personas que nos visiten de forma digital se terminen quedando y hagan de arde una buena fuente y un buen canal y un buen canal de bendición así que les pido que por favor compartan este video y les tengo una adoración hermosa que habla de la grandeza de Dios así que adoremos juntos porque cuán grande es Él y Amén. 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 A todos ustedes y a este soy yo ejercitándome camino a la nevera para buscar otro snack. ¿Qué le parece calentamiento? 3, 2, 1, calentamiento. A ver, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se ejercitan ustedes a la hora de buscar su snack? Déjenme saber, déjenme en sus comentarios para que yo también pueda entender que no soy el único que está en estas, sino que también hay otros que hacen sus calentamientos respectivos. Increíble. Les quiero también recordar a las personas que viven en el área de Miami que por favor escriban un mensaje de texto al 97000 la palabra ARDE para nosotros conectarnos con ustedes. También nos puedes encontrar en Instagram en tres cuentas principales. Nos puedes encontrar en ALive Sessions, en ARDE Miami y en Movimiento Amigas. Movimiento Amigas tiene su live todos los sábados a las 2 de la tarde. Así que hágale follow a nuestras cuentas en Instagram. Y por supuesto, también les pido que nos den me gusta en nuestra página de Facebook y puedan hacer un review de la página de ARDE y cuenten cómo se conectaron con esta experiencia. También estoy lanzando unos tuits bomba. Estoy lanzando unos tuits muy bomba esta semana, explosivos. Así que para los tuiteros nos encuentran en Twitter como ARDE Miami para que no se lo pierdan. Y quiero también presentarles este saludo muy especial que nos llegó hoy a producción y no queremos dejar de compartirlo porque aquí están las familias de ARDE diciendo presente, estamos en la gran emisión, seguimos siendo iglesia y vamos por más. Aquí un saludo del Team Noguera. Buen día, declarar sobre ustedes muchas bendiciones. Extrañamos el compartir con ustedes, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar cerca y conectados. Queremos aprovechar este tiempo para recordarles que tenemos un buen Dios, que tenemos un buen Padre, que cumple sus promesas y que va a cuidar de cada uno de nosotros. Les extrañamos mucho a cada uno estar los domingo en la iglesia, pero sabemos de que juntos estamos aprendiendo a ser familia y a ser iglesia desde casa. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a salir vencedores. Estamos bien. Sus familias están bien. Desde nuestra casa a sus casas les queremos decir que estamos orando por ustedes. Les amamos. Somos uno y Dios es el que nos da la victoria. Chao. Bye. Bye. Así es. Nosotros también les extrañamos a todos, pero siento que este tiempo nos ha ayudado a estar conectados, a caminar juntos. Toda la familia, los niños, todos estamos conectados en la palabra del Señor. Todos estamos conectados en un mismo propósito. Nuestra cita es de lunes a viernes a las nueve de la noche y sabemos que el Señor está haciendo algo poderoso. El mundo está detenido, pero nosotros seguimos moviéndonos. Nosotros seguimos avanzando. La iglesia está avanzando. Por eso yo te voy a pedir, este programa está lleno de buen contenido. Hay contenido, hay buena palabra, hay adoración. Este programa está muy enriquecido. Usted solamente tiene que compartir este mensaje para que nosotros podamos llegar a muchas más personas con la palabra de Dios. Propaguemos la palabra de Dios. Porque nosotros somos hogares proféticos sin miedo y nosotros vamos a seguir caminando de acuerdo a la grandeza que Él nos está revelando. Él hoy nos ha hablado de su grandeza. Él hoy nos ha hablado de vivir en paz con Él, de ser elevados a un lugar más alto. Él nos está hablando de crecimiento. Él nos está hablando de vivir conforme a su propósito y de vivir de acuerdo a su voluntad. Nosotros creemos firmemente que en este tiempo nos vamos alineando al corazón y al latir del corazón del Señor. Porque Él revela y nos da de lo que Él tiene, de la porción que Él tiene. Cuando nosotros adoramos, nos conectamos con la fuente y nosotros podemos buscar profundamente en su corazón para caminar de acuerdo a su voluntad. Yo le animo a usted a que usted sea elevado en este tiempo para que usted pueda crecer, para que usted no se deje amedrentar por las circunstancias o por las cosas que está pasando. Sacuda cualquier depresión. Sacuda cualquier angustia. Sacuda cualquier miedo. Y empiece a caminar en obediencia. Que todo lo que lo distrae, todo lo que usted tiene elevado, usted lo tumbe. Porque lo que está elevado tiene que ver con la idolatría. Y usted no puede elevar nada en su vida que esté por encima de Dios. Usted no puede dejar que la adoración a Dios se desvíe. Usted no puede dejar que su tiempo con el Señor se desvíe. Este es el tiempo. Me reunía con los líderes de hogares y me decían, en consenso general, lo más importante de este tiempo no es lo que está pasando con las finanzas, no es lo que está pasando con el mundo, no es que los niños están en la casa. Lo más importante en este tiempo es que cuando todo esto pase, nosotros podamos mantener los buenos hábitos que hemos adquirido. Y créanme que yo como líder espiritual, como líder pastoral en Arde, me siento muy comprometido también con eso. Porque vamos a estar predicando para que no se pierdan las cosas buenas. Para que podamos mantener las decisiones que hemos tomado y podamos mantener los diseños que el Señor nos entregó. Diseños de oración, diseños de adoración, diseños de palabra, diseños de familia. Y las cosas que el Señor está a punto de desatar. Porque esta semana es clave en los diseños de Dios. Esta semana es clave porque esta semana abrimos la ventana. Y abrimos la ventana para empezar a ver. Dios nos va a permitir ver a partir de estos próximos días. Esta semana es clave en las emisiones en la noche. Esta semana es clave en nuestros tiempos de oración. Esta semana es clave en la búsqueda de la palabra. Esta semana es clave en nuestro tiempo de adoración. Porque vamos a abrir esa ventana. Este viernes cumplimos 40 días. Este viernes vamos a desatar algo espiritualmente tremendo. Pero vamos a ir construyendo de aquí a que llegue el Friday. Y en el nombre del Señor nosotros vamos a caminar en esos diseños, en esas promesas y en esa realidad en la que nosotros ahora vivimos. Porque somos hogares de Dios. Porque somos familias de Dios. Porque somos hijos marcados en este tiempo para un propósito eterno y para vivir de acuerdo a su voluntad. Que seas tú como saqueo también levantándote, subiéndote al árbol para poder conectar con Jesús. Para que Jesús llegue a tu casa y para que Él sea bendición para ti. En el nombre del Señor Jesucristo yo te animo a que tú establezcas esta palabra que ha sido ministrada hoy. La establezcas en tu casa, en tu familia y en tus generaciones. Porque seremos elevados con Cristo a lugares celestiales. Por eso te pido por favor que cuando termine este video, tú compartas este video con todos tus amigos. Para que compartas el link en los grupos de WhatsApp. Para que seas tú multiplicando esta palabra, propagándola a muchos otros corazones. Y cuando termine ve a casa de oración, saca tu horario, tu appointment. Para que tú te unas a las decenas y cientos de personas que están orando en diferentes partes del mundo. No te quedes fuera de esa bendición. Conéctate con el cuerpo. Conéctate con ese diseño. Saca un appointment para casa de oración. Y únete porque nos vamos a mantener en oración, en adoración, en clamor. Porque esta generación va a vivir en paz con Dios. Nosotros vivimos en paz con Dios y caminamos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Y nada nos va a distraer y nada nos va a desviar. En el nombre de Jesucristo lo creo y en el nombre de Jesucristo lo clamo y lo profetizo. Les amo familiar. Hoy la paz de Dios va a estar con ustedes y van a dormir plácidamente. Porque la gloria del Señor visita sus hogares. Abrazo virtual. Gracias. 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 Gracias.